Acusada mamacitas, que 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 gozo aventurero Póngase abusada, abusada Ay la la la, ay la la la, ay la 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 Yo soy el aventurero El punto que importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta pesar de todo Me gustan las altas Y la chaparrita, la flaca, las gordas Y la chiquitita, soltera, brindas Y mi bolsadita, me encantan las chantas de cara bonitas Y por eso digo así Cantando mi canción Yo soy el aventurero Purititito corazón Ver el Dios que sí, compadrito Échale que suene Que suene, Homero Ay la la la, ay la la la, ay la 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 Ay la la la, ay la 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 El mundo me importa poco Y hago de mí lo que quiero Soy honrado, buen amigo Vacilador, vacilicero Yo juego barajas y sepa randear Lo mismo le tomo un tequilo mezcal Yo lento un poquito y termino el champán Lo mismo le bailo que un tango, que un bals Lo mismo un jarabe que algún cha-cha-cha También bailo un rex Y hasta lo que no han inventado, compadre Yo soy el aventurero Y a mis suegras les propongo Que si me traen a sus hijitas Que me las cuiden, no respondo Verdad de Dios que no Yo agarro parejo Parejo, parejo, compadrito Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta pesar de todo Me gustan las altas Y las chaparritas Las flacas, las gordas Y las chiquititas Solteras, viudas y divorciaditas Me encantan las chatas De caras bonitas Me gustan las suegras Que no sean celosas Me encantan las chatas Poco rebalosas Que tengan mamás de muy buenas señoras Me encantan las gordas Retecaladoras Que tengan hermanos Que no sean celosos Que tengan su novio Cara de mamoso Me encanta la vida Me gusta el amor Soy aventurero Re vacilador Se me fue el aire Fue horrible Fue horrible Y por eso tengo alma Detrovador y bohemio Yo soy el aventurero Buenas tardes Y ahí nos vemos Aventurero Yo soy